La Sampiedrana Tanto fue que yo te veía en la vidriera Ese momento contigo fuerte se ve con él Tanto fue que yo te veía en la vida Tanto fue que yo te veía en la vida Amargamente toda esta gente ya no consigo La Sampiedrana fue que yo te veía en la vida Tanto fue que yo te veía en la vida Este suspiroto esta es mi reina querida Un solo color por la forma mi coña nivel